ten 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 ten, buena gente bienvenidos a un jefe de criaturas enis el otro día cuando grabé la partida, lo último que había quedado, sencillamente no no se grabó lo que había hecho ni la casa nada porque por lo visto hay que darle al escape cuando tengo que salirme el auto para mostrarle, escape save the world y se grababa, pero también hay que tener en cuenta que parece según lo que vi que si vos tenés un arma o algo de eso pues sencillamente tenés que meterla dentro de los cofres que hay en la base y luego guardar la partida porque si no se pierde todo, así sencillo, así que bueno vamos a tratar de hacer lo que quise hacer el otro día, ahora ya tengo todo lo necesario, tengo el taser y me olvide de agarrar la jaula que quedó ahí en el discosso, ahora vamos a buscarla entonces, bueno ya tenemos la jaula gente, así que bueno vamos a ir a buscar un lobo y vamos a tratar de tamearlo, así que esto va a ser una especie de tutorial de cómo tamear los lobos, si me escuchan un poco raro es porque estoy un poco ebreo, así que bueno vamos para allá y bueno por lo visto no tengo ni siquiera pistola, así que voy a tener que lootear esta casa de vuelta y a ver si encuentro una pistola, a ver si no podemos chocar por otra vez pero no me dio dinero a ver si no usaron una pistola tan un poco molesto los bichos con ese spam de ruido son tres, cuatro listo y me habia visto que con el escape le damos y no sale el dinero que llevamos, que la otra vez no habia visto un indicador para saber cuanto dinero llevamos a ver si encontramos una pinche pistola la verdad que yo tamearia uno de estos bichos solo para mostrar pero quiero tamear un bicho mas grande, quiero tamear un hombre lobo esto no, no me gustan no me gustan esta aubiado el otro, hay otro listo el problema es que vamos a estar sin pistola capaz que me vuelva a la base a comprar una pistola minimamente a ver que no salga alguna por aqui no nos salio ninguna tenemos balas de pistola pero no tenemos no tenemos pistola gente así que bueno van a ver un corte de gente y ya cuando venga voy a tener pistola bueno gente, he comprado la arma me compre una una escopeta y ya que estamos vamos a practicar un poco de tiro a ver que tal es oh va a cargar dos tiros, bueno bueno no esta mal vamos a buscar estos lobos a ver si lo encontramos vamos a lootear un poco en esta granja vamos a matar vamos a matar un poco de monstruos vamos a matar un poco de monstruos vamos a matar como que si no le dan las balas como que no le hacen daño como que no le hacen daño ok bueno vamos a pegar una looteada aqui un poco de comida un poco de comida y algo ahí no bueno vamos a mirar en el granero así que encontramos algo después me voy a buscar un músico al cliente bueno después te llevo hasta la base misiones también un pinche hombre lobo así que vamos vamos a ir a hacer eso así que vámonos a ver a ver que onda a ver que onda tenemos mas de esos bichos acá tenemos una carretera vamos a ir a mirar acá tenemos una carretera vamos a ir a mirar a ver que eso se puede manejar no no creo donde estan los hombres lobos y como se que hay hombres lobos y como se que hay hombres lobos gente bueno sencillamente porque cuando empieza el video del juego sale un hombre lobo así que mas allá de eso lo habia visto en un video también así que por aqui tendria que haber ya hombres lobos como que mas adelante vamos a ir looteando de a poquito epaa a ver esto se puede manejar no andan flotando los autos ahi para una looteada a ver que anda no que eso de cash ah con dinero permiso dejame cruzar no que se para una puerta y no puedo pasar ah bueno encontramos un bug gente a ver si lo puedo solucionar aqui seguimos gente tenemos una pequeña araña bueno pequeña jaja tenemos una araña que nos sigue el problema fue que sencillamente el tipo se buggeo y no me dejo salir y tuve que salir de la partida directamente entonces pues estuvo juntando un poco de dinero ahí matando biches y demas asi que pues sencillamente eso me esta persiguiendo una araña no se si pelearan los biches entre si no tiene pinta hay un superviviente pero lo ignoro totalmente obviamente asi que vamos a volver a la base voy a comprarme el taser y en una de esa gente podemos tamiar a la araña estaria de puta madre yo al principio iba a tamiar un hombre lobo pero ya que nos salio una araña gigante si se puede tamiar estaria de puta madre asi que bueno gente voy a ir llevándole con el agro a la araña hasta la base y espero que no desaparezca compraré el taser y pues la tamiaré asi que nos vemos alla gente bueno gente llego a la base la verdad que me perdí un poco al final parece que para allá atrás están las arañas no para este lado como yo pensaba un poco perdido con el mapa asi que bueno vamos a comprar un botiquín no se ya tenia vamos a dejar un poco de cosas vamos a comprar el taser y la jaula la jaula vamos a guardar lo que tenemos tendria que comprar una pistola la verdad vamos a comprar una pistola vamos a guardar las balas esta vamos a guardar las balas esta vamos a guardar las balas esta si no alcanza con una pistola la verdad cuando tenemos no, pense que no nos va a alcanzar vamos a tener que ir sin pistola todo sea por el maldito y pinche que en medio vamos a ir a tamear una araña o lo que sea me encontre con estos bichos a ver si los podemos tamear gente oh no funciona ahhh no funciona no funciona ahhh ahhh mala suerte vamos a comprar mas balas jajaja es lo estamos tameando gente no quise ir por las arañas porque para mi era demasiado grande como para tamearlo se me hace pero este parece que si funciono estuve un rato dando vuelta y ahí tenemos que esperar a que se termine de tamear y lo sacamos y lo sacamos bueno ahí le ahí tecnicamente lo terminaba de llamar le damos al escape y damos y ahí tenemos al al lobo tameado ahí ya tiene los ojos verdes ya no lo tiene más rojo y bueno gente eso sería el el gameplay ahi nos sigue ahi nos sigue muchachos entonces siempre te quería mostrarles como tamear una criatura que necesitamos la la pistola el taser la bala de taser una a ver si lo puedo mostrar la la jaula bueno sencillamente lo lo electrocutamos lo metemos dentro la jaula y esperamos un tiempo le damos al escape y le damos cali y ahí sencillamente lo tameamos y bueno de esa manera es como tameamos criaturas en este mundo la verdad que no sé que otra cosa más se puede hacer en el juego este aparte de comerse unos buenos bugs la verdad tendría que seguir investigando a ver si se puede hacer algo más o creo que de hecho el juego va a sobrevivir y como que en una parte había visto bestiari esto como que tenemos que ir descubriendo más bichos estos son los que los que he visto hasta ahora y bueno como que parece que el juego va de eso de momento no sé si habrá alguna otra cosa que podamos hacer así que bueno gente nos estamos viendo en los próximos de play salud 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 salud